Pues balón para el Burgos Club de Fútbol, la verdad es que la situación puede tornarse en jugada de peligro, veremos a ver si es cierto. Hay una masa de cuatro jugadores, ahora se incorpora también Colina, Cabello alentando a sus hombres de defensa, junto al balón, pues se encuentra de momento Irai, se encuentra Troiceiro, se encuentra Yahvé, Troiceiro dando los pasitos atrás de rigor, dando la sensación de que es el hombre que puede buscar el lanzamiento sobre puerta, en el lado contrario Mario preparando la defensa, Arcaich que ha recibido un empujón del capitán, que ahora le llama la atención el árbitro, todo preparado y dispuesto, el árbitro que da autorización para poner el balón en el juego, atención al lanzamiento, vaya vea, y eso no ha podido, rematar sigue gol, 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 ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Ahora voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, cariño? Lo sabes de sobra. No sé qué pasará ahora, que el perto está muerto. Pues pasa. Que Rafael pondrá otra en su lugar. Sí, ¿y si este es aún peor? ¡Cago en Dios! Te lo he dicho mil veces, vente conmigo. No tienes que aguantar todo esto. No es tan fácil como parece. Rafael no lo permitirá. Y no quiero vivir toda la vida con miedo. Joder, no tendrías que hacerlo. Tengo un plan. ¿Qué clase de plan? Rafael es intocable y maneja a esta ciudad a antojo. Parece mentira que seas policía y no lo sepas. Tranquila. Sé muy bien lo que me hago. Dentro de unos días vendrá un nuevo jefe. Solo tienes que avisarme cuando esté. ¿De acuerdo? Pero Alejandro... Adiós, Andy. Alejandro, ¿tienes el informe de la balística de caso Pertur? Ahí está. Bueno, vamos a echar un vistacillo. A ver... Bien, bien, bien. Si te fijas, los tres tiros fueron disparados con la misma arma. Bueno, ya solo quedas en contra de la arma. Oye, ¿has visto el coche de Fernández? Qué cabrón. Con el sueldo que tiene... Madre mía. Ya te dije que hay que meterse en narcóticos. Si no, en esta mierda de sección. ¿Me estás escuchando? ¿No? Eh, sí, sí. No, macho, me tengo que pirar. No me jodas, eh. Que hay que acabar el informe hoy, ya. Que no te preocupes, hostia. Ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí. Hola, la llamaba por un asunto relacionado con Rafael Moreno. Tengo cierta información cuya divulgación considero de interés general. Ya sé que te importa una mierda, muñeca. También sé que es Rafael el que te paga el sueldo a final de mes. Dile que tiene un minuto o acudiré a las revistas del corazón. Sí. Patriarca, ese día no hay partido. A las siete en punto. Jandrito, ¿qué tal? ¿Y tú qué quieres ahora? Al hombre, he venido para echar un rato contigo. Solo me llamas Jandrito cuando vas a decir algo que me toque los cojones. A ver, tú y yo sabemos por qué estoy aquí. ¿La situación qué? No tengo ni puta idea. Pues a ver, que no me parece muy inteligente por tu parte, el que intentes joder al tío queda de comer a mi ciudad. No sé de qué cojones me estás hablando. A ver, deberías tomarte unas vacaciones, pensar detenidamente, dejar que el tema se enfríe y no calentar más las cosas. Unas vacaciones, ¿eh? Sí, vacaciones. ¿Tú crees que debería tomarme unas vacaciones? Pues yo creo que sé perfectamente lo que estoy haciendo. Bueno, mira, a ver. Vamos a pensar las cosas más tranquilamente, ¿vale? Te invito esta noche, ven a mi casa, veamos el partido, tomamos unas birras, ya me faltarás. ¿Te parece, por ejemplo? Está bien, tal vez vengo así. ¿Dónde hostias está tu jefe? Supongo que en casa viendo la tele. Enseguida empieza el partido. ¿Qué creías, que iba a venir a verte en persona, Alejandro? ¿Tú como hostias sabes quién soy? Deberías confiar menos en la gente que te rodea. ¿Y qué crees, que con esto ibas a conseguir algo? No voy a molestar ni a nuestros abogados. Por cierto, el acuerdo es de Candy. ¡Cánd va a SkyMill! ¡Cándi! ¡Cándi! ¡Cándi, ostias! ¡Abre! ¡Gandy! 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 ¡Gandy, joder! ¡Hostias! ¡Abre! ¡Hijos de puta! ¡Hostia, la santísima puta! ¡Hostia! ¡Cago en la puta! ¡Cago en Dios! ¡Joder! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Qué va a empezar el partido ya? Creo que la he cagado, tío. ¿Qué? Me parece... Dando la sensación de que es el hombre que puede buscar el lanzamiento sobre puerta. En el lado contrario, Mario preparando la defensa. ¡Hijos de puta! ¡Hijo 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 de puta! El Ministerio del Sexo la Tu Todas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!